Bueno, de nuevo estoy aquí terminando el Let's Play Resident Evil 3 Voy a continuar donde me quede Pasó mucho tiempo antes de que pudiera terminar, antes de que le siguiera a este Let's Play Pero bueno, aquí estoy Es el recuerdo de los controles, apunta Creo que ya me acordé Voy a tomar algo más Ah mira, ya tengo las piezas, bien Mi cuenta me había dado Vamos a armar Bien, allá voy De nuevo Ah, estúpida Jill Oh, va muy lento La, oh, lag Oh, de lag Espera, ¿ya había pasado por acá? No, creo que no No, mapa ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esas cosas me caen gordas Vete de aquí, muérete Sí, sí quiero tomar la pólvora A Esas cosas me caen gordas ¿Es todo o falta una? A parecer falta una Jaja Bien, a continuo Wow Y maldito Me ganó Púdrete Estúpido Carlos Hierba Me voy a drogar Sí Oh, que sí Demonios Error en la última copia Púdrete No sé cuál copia de seguridad Sí, está siendo muy lento Ah, vamos Biohazard 4 Y allá arriba también Biohazard 4 Y allá está Chris Paz Nadie lo sabía Lol, nalalol Ups Creo que me faltó tomar algo Ah, bueno Vamos a tomar todas las pólvoras Que podamos Vamos Más rápido Más rápido Sí, sí, sí Apúrale Maldita sea No hay aceleración Vamos a Hacer más espacio Ah, está re pesada la carga Mucha polora Y un pequeño frasquito Más tupida Jill Del otro lado Sí, sí, sí Wow, se ve horrenda la pantalla Ok Ah, estúpido Gas ¿Ah? Ah, sí No Ahí está Vamos Jill Tú puedes Ah, un chingo de escándalo Wow Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Y qué estúpido No me traje lanzacohetes Vamos a tener que correr Over here Over here Yay Ah Qué cheneme si ciego Muere Paz Oh ¿Y qué? Me vale No te pasó nada Ahora corre por tu vida No Sigue corriendo por tu vida Oof I need to ask you something Why did Umbrella send your team here? Our mission is to rescue the civilians How kind of you How an Umbrella caused all this in the first place, those liars Look We're just mercenaries Hired hands Ajá Lo vamos a quitar Wow No time for talking If you can believe me Then join us Think about it Como que la animación está atrasada Ah bueno Corre Jill Antes de que ese Joto te atrape Vamos por el lanzacohetes Oh my god Ya llegó Oh my Fuck Oh maldita sea Te odio Nemesis Agárralo Ahí está Oh maldita sea Me sentí cerca Vamos Vamos Más rápido Más rápido Estúpido Jill Corre Bien Shotgun shells Vamos Vamos Bien Este Detendré el video por el momento